Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les hablaré sobre una moto eléctrica que ha estado un poco olvidada, que es la Ultraviolet F77. Tras la pandemia, la empresa india Ultraviolet vuelve al trabajo con el anuncio a llegada a producción de su primera moto eléctrica, con especificaciones similares a una moto de combustión de 300 centímetros cúbicos. Sin más ni menos, ¡empecemos! Esto es el diario, vehículos eléctricos. Si te gustan los vehículos eléctricos, no te olvides de suscribirte a mi canal, que no cuesta nada. Sin más que decir, ¡no te despegues de tu asiento! ¡Y dale play! La Startup India Ultraviolet ha anunciado la próxima llegada a producción de la motocicleta F77, que podría arrancar incluso este mismo año 2021 o a principios del 2022. Sobre el prototipo inicial presentado en el 2019, el fabricante ha realizado algunas actualizaciones tanto en el sistema eléctrico como en sus acabados, con una potencia similar a lo que ofrece una motocicleta de combustión de 300 centímetros cúbicos. El reclamo con lo que juega Ultraviolet es el precio de venta, que es muy por debajo de los modelos de la competencia. Los nuevos cambios afectan al motor eléctrico y a la batería, además de incorporar nuevos equipamientos que mejoran la experiencia de conducción. Según Ultraviolet, el propulsor desarrolla una potencia de 27 kilowatts o 36 caballos de vapor, como máximo un par de 450 Nm y una velocidad máxima de 148 km por hora, que equipara su rendimiento al de una motocicleta como antes mencionada de 300 centímetros cúbicos. La aceleración es de 0 a 96 km por hora en 7.7 segundos, en la que le da su nombre característico como la F77. Si no has visto el video de esta moto eléctrica, te lo voy a dejar en la parte de arriba para que lo veas y le des un buen like. En cuanto a la batería, en lo que el prototipo otorgaba una autonomía que rondaba los 130 kilómetros, si bien no se conoce su capacidad ni sus especificaciones de funcionamiento, el aumento de la eficiencia del conjunto permite ahora alcanzar los 150 kilómetros de autonomía por cada carga, en tiempo real. Equipada, bueno eso sí, con sus 3 baterías modulares o extraibles. También incorpora un cargador de carga rápida, que se podrá obtener la batería cargada en tan solo hora y media y carga lenta en 3 horas tan solamente. Las etapas finales que conducen a la producción de la F77 estarán realmente en marcha. Se espera que las instalaciones de la compañía ubicadas en Bangalore estén operativas muy pronto, puesto que en su interior ya se encuentran todos los equipos necesarios para establecer la línea de fabricación. Tendrán una capacidad inicial de 10.000 unidades anuales. Allí se fabrican todos los componentes de la motocicleta desde la batería y el motor, pasando por los componentes del chasis y hasta el carenado. Y ahora pasemos a las especificaciones con las que vendrá esta moto eléctrica. Tenemos en las dimensiones un largo de 1.340 milímetros. La altura del asiento estará a 800 milímetros. Tendrá un peso en vacío de 158 kilogramos. También vendrá equipada con un manejo térmico tecnología patentada de disipación de calor. Una marcha atrás, un controlador de 550 amperios de alta eficiencia y densidad de potencia. También llevará un motor de imanes permanentes refrigerado por aire. En lo que son dimensiones de los neumáticos, adelante lleva una rueda de 110-70-17 y atrás 150-60-17. Y ustedes se preguntarán, ¿cuánto cuesta esta máquina tan maravillosa? Pues nada más y nada menos, saldrá a la venta con un precio de 4.000 dólares. Tanta potencia y tanta innovación. A ese precio pues yo lo veo bastante bien. Sin más que decir, si te gustan los vehículos eléctricos, no te olvides de darle un like, comentar, compartir con tus amigos este vídeo porque esto es el Dario, vehículos eléctricos. Hasta la próxima. Chao, chao.